Bueno, acá ya la pueden ver a la muestra de Ojito de Perdiz. Bienvenido, mis creadores, a este nuevo video. Mi nombre es Marisa, para los que no me conocen. Y se nos viene el último de la serie de 3 videos que hemos estado haciendo de puntos básicos prácticamente en telar de mesa. Estos puntos en que consistían en que la urdimbre es de un solo color y lo que variamos es nuestra trama, ¿sí? Estamos trabajando con 2 colores. Hicimos líneas verticales, líneas horizontales, que todos los links se los dejo en la descripción de este video. Y el que vamos a realizar ahora es Ojito de Perdiz. Ese es el nombre con el que a mí me lo enseñaron. Tal vez desde donde nos estén viendo lo denominan de otra manera. Me lo pueden poner en los comentarios. Así yo también aprendo para saber cómo se dice o cómo lo denominan en otros lugares del mundo. Bueno, comenzamos. Con el cordón, como siempre. Urdimbre, vuelvo a decirles, por si no vieron los otros videos, el tema de cómo preparar una urdimbre, cómo hacer el cálculo de una urdimbre, qué tan largo tengo que hacer mi urdimbre para determinada prenda o determinada tela. ¿Cómo la coloco en el telar? Todo eso también se los dejo en la descripción del video con los links para que vayan a ver los anteriores en donde está paso a paso todo explicado, ¿sí? Lo mismo que este cordoncito. También se los explico porque este cordón lo van a tener que realizar siempre cuando inician y cuando terminan una labor. Sea tela, sea muestra, sea la labor que vayan a hacer. Siempre usamos este cordón o nudo. Comenzamos con el color negro. Voy a empezar. Es indistinto. Ustedes pueden comenzar con el color que ustedes quieran. Lo que les voy a enseñar es también cómo ir trabando un hilo con el otro, una lana con la otra, como les enseñé, que es completamente distinto lo que hicimos en líneas verticales a lo que hicimos en líneas horizontales, ¿sí? Y en este van a ver que también cambia, tiene una variación. Lo importante es que siempre tratamos de mantener los bordes los más prolijo posible. Bueno, venga, les arrimo acá la cámara para que puedan verlo mejor. Primer pasada con lana negra. Recuerden, dejamos siempre un poco del hilado. Tratamos de dejar una semicurva. Sujetamos el peine lo más cerca posible de las urdimbres para que no haga este movimiento. Y vamos recto. Hicimos pasada abajo, lana negra. Tomamos lana blanca. Por el mismo lugar, por la misma calada. ¿A qué le llamo calada? A esto. ¿Dónde va? Una urdimbre por debajo y otra por arriba, ¿sí? Peine hacia abajo es una calada. Peine hacia arriba es la segunda calada. Entonces, pasamos lana negra calada o peine hacia abajo. Pasamos por el mismo lugar lana blanca. Dejamos también un poco del hilado. Peinamos y nos vamos ahora sí arriba. Volvemos a pasar lana negra. Y acá está el tema de cómo vamos trabando. Ahí la lana negra me quedaría trabada. Si yo la paso por encima de la lana blanca, miren lo que pasa. Se nos corre, ¿sí? Entonces, acá volvemos a buscar la forma de que la lana negra nos quede trabada, ¿sí? Pasamos lana negra. Peinamos. Seguimos arriba. Y pasamos lana blanca. Lo mismo. Peinamos. Siempre ajustando para que no se vea la urdimbre. Volvemos a trabar, ¿sí? A buscar la forma de ver cómo se traba nuestra lana. Pasamos nuevamente. Lana negra. Seguimos abajo. Pasamos lana blanca. Ya ahí, ya se nos está formando. Vamos a poner en forma de descanso. Acá ya se nos está formando nuestro ojito de perdiz. Vamos arriba. Recuerden nunca dejar poca lana desde la naveta hacia el telar. Siempre vayan soltando para que no tense, porque puede ser que se quedan con poca lana, después se quedan a la mitad, les tensa mucho y el tejido vuelve a ser la cintura. Entonces, mantengamos siempre la naveta con bastante lana. Pasamos lana negra una vez más. Peinamos. Seguimos arriba. Pasamos lana blanca. Peinamos. Y ahora continuamos el tejido hasta completar los 10 centímetros de muestra, que es lo que yo estoy haciendo. En el primer video de esta serie les conté que la idea era hacer muestras de 10 por 10. Entonces, lo ideal sería que ustedes tengan su muestrario de colores y de puntos y también incluso combinando distintas tramas, como por ejemplo retazos de telas o telas y lanas, distintos tipos de hilos, para que ustedes ya directamente cuando quieran hacer una labor van a ese muestrario que tienen y directamente ya saben con qué trabajar. Importantísimo, suscribirse ya, no pierdan tiempo. Así son los primeros en enterrarse cuando subo un video y ahí lo ven rápido. También síganme en mi Instagram, creando bien bajo, sin bien bajo fronteras. Bueno, seguimos con el punto, el último de esta serie, ojito de perros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá ya la pueden ver a la muestra de ojito de perdiz. Recuerden ponerme en los comentarios si ustedes le dicen de otro nombre o en su país lo conocen con otra denominación. Ahora les muestro los tres puntos de la serie. Líneas verticales, líneas horizontales, ojito de perdiz. Mis queridos creadores, espero que les haya gustado esta serie y como les dije en los videos anteriores, que lo pongan en práctica. Comentenme, hagan sugerencias y no se olviden de suscribirse. Los espero en el próximo video donde les voy a dar más tips. Recuerden que se vienen cosas novedosas de combinaciones de técnicas. Les mando besos enormes desde donde me estén viendo. Chau, chau.